¡Que no te compren yov! ¡Que me compres un yogur! ¡Que no te compren yov! ¡Anda es spike! ¡Dame un paciente yogur! ¡���5 chincenas! ¡Que no te compren yov! ¡Cómprame un yogur! ¡No te compras! ¡No te compras! ¡Que me compres un yogurt! ¡Ya no me estás con tu leche madre! ¡Ya! ¡Como un yogurt! ¡Quiero un yogurt! ¡Amá! ¡No! ¡Dame un yogurt! ¡Yo quiero un yogurt! ¡Mira! ¡Está de frente de ti! ¡No te voy a asustar! ¡Amá! ¡No te compras! 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 ¡ eres un yogurt! ¡Ah! ¡No, sugar! ¡No, sugar! ¡Anilco! ¿Por qué estás en el yogurt? ¡Mamá! ¡Compras un yogurt! ¡Es un educationista! ¡No te compras! ¡Yo me quiero comprar un yogurt! ¡Amá! ¡Aaah! ¡Era de amor! ¡Era de amor! ¡Se me van a quedar de rojo! ¡Amor! ¡Agárralo! ¡Agárralo, hijo de tu pinche madre! ¡Agárralo! ¡Ay, yo quiero de amor! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Guy! ¡Agárralo! ¡No! ¡Dáimelo! ¡Pinche madre! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡Una rosita! ¡Eso está más bueno! ¡Ay, sí para las niñas, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no me lo vas a comprar! ¡Eso no es yogurte! ¡Eso no es yogurte! ¡Eso no es yogurte! ¡No! ¡Eso no es yogurte! ¡Eso no es yogurte! ¡Eso no es yogurte! ¡Ah, pues no importa!